En estas navidades quiero gozar 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 En esta avenida es fuerte, me bebo de cerveza En el monumento es de ropa y fiesta En estas navidades quiero gozar En estas navidades quiero gozar En estas navidades quiero gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Música Entre flores, pandanguillo y alegría, nació en el país y a la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan habernos. Música 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 Música